La Orita Fernández recibió los peores comentarios de sus seguidores, ¿Cuánto me cobras?. Cada presentación de Mika Biciconte en el Bailando suma una nueva polémica, con su carácter frontal, la rubia suele desatar fuertes debates. En su última gala, para el ritmo precisión, el escándalo llegó por dos motivos, uno, Mika trató de celosa a Laurita Fernández y reveló una anécdota desconocida sobre la jurado con respecto a su expareja, Federico Ope. 2, Biciconte estalló de bronca al ver que Laura no le respondía, ni siquiera la miraba, mientras continuaba atenta escribiendo algo. Marcelo Tinelli entonces caminó hasta la silla de la jurada y le quitó la hoja. La protagonista de su hogar se entretiene dibujando cada vez que se abre un nuevo debate para evitar darle importancia. Me gustaría que trabaje, para eso le pagan. Dibuja con cabre en tu casa, acá estamos trabajando. Te pagan para poner cara de póker, no para dibujar. Por Dios. Es como medio papelón, para mí es un tema de creérsela más. Está acá como jurado, tiene que escuchar Ed poner la cara que quieras, pero no hagas como si nada, objetó la pareja de Fabián Cubero muy enojada. Laurita siguió concentrada en sin responder a los insultos. Sin embargo, la conductora de combate en cuanto pudo lanzó un Twitter respondiéndole. Con tanta práctica, este verano haré su hogar en Mar del Plata y dibujos y caricaturas en la Rambla por la mañana, escribió Picante Fernández, agregando un emoji guiñando el ojo. Además, aunque recibió mucho apoyo, también recibió comentarios que la habrán enojado aún más. Muchísimos usuarios aprovecharon la situación para compartirle la foto de Flor Vigna y Nicolás Cabré que tanto revuelo causó la semana pasada. ¿Cuánto me cobras por hacerme esta joyita? Fue uno de los picantes comentarios que recibió junto con la imagen de la escena Jot de mi hermano es un clon. Pobre Laura. La polémica la sigue vaya donde vaya. ¡Suscríbete al canal!